Hola, el equipo extendido de millones de agentes de clientes de Ashoka tiene un mensaje para ti. La puedes aplicar a la convocatoria Ashoka Fellows 2021. Conoce el proceso, los criterios y los beneficios de formar parte de la red de emprendedores sociales más grande del mundo. ¡Todos podemos ser agentes de cambio! ¡Suscríbete al canal!